Muchas gracias por continuar con nosotros acá en la revista de Sol a Sol y ya decía Aida que estamos muy bien acompañados con la doctora Carolina Vendaña Quien hoy vamos a estar hablando un tema que nos da dolor de cabeza a todo el mundo O por lo menos gran parte del mundo Que son las famosas muelas del juicio O las famosas cordales que a nosotros nos sacan las cuerdas Me pone a mi nervioso porque a mi cuando me sacaron las dos fue una cuestión dos de las cuatro nada más Ya le vamos a consultar a la doctora que tal va todo este proceso y como las complicaciones Y por supuesto como hacer el abordaje adecuado para una excelente salud bucal Bienvenida doctora Gracias, buenos días Vamos a hablar hoy un poquito sobre los terceros molares Como decían los muchachos la gente normalmente los conoce como cordales o como molas del juicio Los terceros molares erupcionan entre los 16 y los 20 años Vamos a platicar un poquito de cuáles son las indicaciones, las contraindicaciones Es importante porque muchos pacientes tienen muchas molestias, inflamaciones, hay muchos síntomas Y el paciente muchas veces no sabe si realmente todavía está la regla de que todos los terceros molares Que erupcionan o no erupcionan tienen que sacarse Y eso realmente ya ha cambiado con el tiempo Hay muchas indicaciones que hay que tomar en cuenta Cuando nosotros... La principal razón por la que el paciente se presenta en la clínica por una tercera molar Es por molestia, por inflamación Entonces hay que tener claro el concepto de que siempre la erupción de una pieza va a causar molestia Siempre puede haber una inflamación Inclusive a veces como es una pieza que está muy por detrás Está luego de los segundos molares, está casi en el ángulo de la maníbula Son piezas que molestan, que se inflaman, que inclusive pueden tener mucha placa Inclusive pueden crear hasta pequeñas infecciones o colonizaciones bacterianas como pericoronitis Entonces todo esto va a causar una molestia al paciente Pero esto no indica que tengamos que hacer la exodoncia Ahora, si la pieza viene erupcionando en buena posición Si es una pieza funcional, no hay necesidad de hacer exodoncia Exodoncia es la extracción Es la extracción de la pieza Por otro lado, los terceros molares tienen un alto índice de exodoncia ¿Por qué? Porque ellas no erupcionan normalmente en una posición correcta De acuerdo al resto del arco dentario Sino que erupcionan impactadas Es decir, contra el segundo molar está una pieza en posición recta Y ella golpea, ya sea está en posición hacia las raíces O está en posición hacia la corona del segundo molar Y entonces eso tiene muchas cosas que pueden influir Y por ejemplo, en los dientes anteriores puede haber un apiñamiento ¿Por qué? Porque los terceros molares, igual que todas las otras piezas dentales Tienen periodo de latencia y periodo de erupción ¿Qué significa eso? El diente siempre está tratando de erupcionar Y lo único que evita que nuestros dientes salgan de su posición Son las piezas antagonistas Es decir, la pieza contraria Los dientes de arriba no se salen de su lugar hacia abajo Porque están las piezas de abajo y no se verse Doctora, al inicio de usted, mientras comenzaba a hablar sobre la respuesta A la pregunta que le decía Edgardo Usted mencionaba que es de los 16 a los 20 años ¿Pero qué pasa con esas personas como yo? Que ya tienen 26 y sienten que las cordales están haciendo desastre aquí al fondo ¿Por qué sucede eso? Bueno, ahorita platicamos un poquito de verdad Los periodos de latencia ¿Por qué sucede eso? Porque las piezas pueden estar retenidas ¿Qué significa retenidas? Que hay un tiempo de erupción Entonces, igual que como en los niños Nosotros vemos de que la encía se pone suavecita A veces sangra, se pone inflamada Para que venga la otra piececita que va a erupcionar Lo mismo pasa en el adulto Hay un periodo de erupción Entonces, es donde el paciente nota que la encía está inflamada Que molesta Y ese periodo de erupción Lo tienen también las cordales o los terceros molares Entonces, hay periodos de latencia y erupción Ese periodo de erupción Puedes sentir que te está molestando ¿Por qué? Porque la pieza es un esfuerzo por salir Pero puede estar retenida Puede estar retenida por encía queratinizada Es decir, ya perdió su periodo de erupción Entonces la encía ya no está suave Es una encía queratinizada, dura Y no va a permitir que la pieza salga O puede estar retenida en hueso Igual, perdió su periodo de erupción O está en una posición no completamente adecuada Hay algo que la detiene En este caso hueso Y no termina de erupcionar Pero ya siempre va a tener ese esfuerzo De salir Entonces, esos son los periodos en que molesta Y los periodos de latencia Son los que uno dice Ya no tengo inflamación Ya no me molesta Y todo está bien Estamos viendo ahí en pantalla Las imágenes Y se acuerda a su revisión epidemiológica El porcentaje de terceros molares impactados Varía del 17 al 65% Es alto El nivel de incidencia Sí, tiene un porcentaje que varía bastante Ahí podemos ver la posición de las piezas Que es lo que yo decía Que puede estar impactada contra el segundo molar En el inferior se nota más En el superior todavía esa pieza tiene posibilidad de erupción Sí, entonces, de acuerdo a esto De acuerdo a cómo esté la pieza En el arco dentario Como venga erupcionando Existe la posibilidad de que se deje en su lugar O que se haga la erupción Perdón, que se haga la exodoncia También es importante tomar en cuenta Que cuando nosotros vamos a hacer una extracción de una pieza No solo podemos pensar en la posición que tiene También tenemos que pensar que hay ciertas contraindicaciones Para poder hacer una exodoncia Tenemos que tener un paciente sano Un paciente que tiene una buena higiene oral Antes de hacer esa exodoncia Tenemos a veces que hacer limpiezas ¿Por qué? Porque el paciente se queja de que hay un dolor demasiado fuerte Y cuando nosotros hacemos el chequeo Nos encontramos con una pericoronitis Que es una pericoronitis El tejido que está alrededor Tal vez el diente erupcionó un poquito Suficiente como para que haya Perdón Como para que haya erupción un poquito Se puede ver la corona El paciente dice Miro algo blanco Miro que el diente está ahí Pero está todo inflamado Siempre me duele Igual que todas las piezas Es una pieza que puede tener caries Es una pieza que si hay mucha acumulación de bacterias Puede inflamarse todo eso Y se forma una bolsita en esencia alrededor del diente Todo eso se acumula en bacterias Están trabajando Y eso va a... Es un periodo... Un proceso Que no se detiene Porque no hay forma que nosotros podamos limpiar ahí Con el cepillo Por mucho que usemos enjuague Habría que tratar primero eso Para luego pasar a la extracción Claro, eliminamos la pericoronitis Se limpia el diente Y luego viene la extracción Doctora, ya después Bueno, usted ya le hizo la valoración al paciente Necesita extraer las cordales Ya hablábamos nosotros detrás de cámaras Si se pueden sacar las dos cordales de un solo Usted hacía la mención de cuatro ¿Cuáles son los cuidos que el paciente debe tener Después de esta extracción? Perdón, yo lo complementaría con lo siguiente La gente le tiene terror Porque es extremadamente doloroso Es algo que se escucha muy comúnmente ¿Es más doloroso que otras? Es decir, por la posición Hay más complicaciones durante la extracción Que otras piezas Hay muchos mitos ¿Esto es una realidad o es mito? Bueno, definitivamente Es una exodoncia un poco más complicada Porque estamos hasta en la parte más posterior del arco Hay un poquito de limitación en la apertura bucal Y el paciente ya está inflamado Entonces ya el paciente viene con toda esa sintomatología Ya viene un poquito con un poco de temor Predispuesto Predispuesto, exactamente Entonces, en ese sentido sí Pero no necesariamente tiene por qué ser traumática Ya las exodoncias no tienen por qué ser traumáticas Dependiendo de la posición de la pieza, sí Puede ser un poco más conservadora O puede ser un poco más complicada Eso no quiere decir que van a haber complicaciones posteriores ¿A qué me refiero con dependiendo de la posición? Las terceras molares pueden erupcionar Pero el hecho que haya erupcionado Algunas veces en muy buena posición También se tiene que hacer la exodoncia Porque tal vez el paciente no tiene suficiente espacio en su arco Y hay que poner ortodoncia Entonces ya no cabe, se saca Esa es una exodoncia fácil Es una pieza que ya erupcionó Que puede salir como cualquier otro diente También la posición, la forma de las raíces La posición que tenga Si ya tenemos una pieza Que está muy por debajo de hueso Hay que eliminar hueso Entonces ya es una Que toma un poquito más de tiempo Pero no necesariamente tiene por qué ser complicado Eso en el maxilofacial Que es el trabajo del especialista día a día Es algo bastante fácil Es algo que se hace de diario Entonces no tiene por qué ser complicado En la pregunta que me hacía Sobre las cuatro piezas Lo ideal es que si vamos a tener que sacar cuatro piezas Se le explica al paciente Que podría tomar sedación consciente Es decir, hay una sedación En la que el paciente puede descansar un poquito más Porque no estamos conscientes del trabajo Del tiempo que se toma para hacerse la exodoncia Cuando se hacen, como en el caso tuyo Que se hacen dos de un solo lado Yo me imagino que no quisiste hacer las dos Te he convidado para hacerme las otras dos Es por eso que se le da la opción al paciente Ahora, puede haber sido de que esa exodoncia fue un poquito complicada Y entonces, perdón Sí, porque inclusive No sé si en ese momento me comentaron Que tuvieron que algo con el hueso No sé si normalmente tiene que ver O es una complicación Que resulta ser cortar huesos Eso escuché No, no es una complicación Es simplemente la posición que la pieza tiene Si hay que sacarla Y está un poquito por debajo del hueso Se hace una incisión en la encía Se remueve el hueso Y se saca la pieza Normalmente cuando nosotros tenemos una pieza en buena posición Solo con los forceps De acuerdo a la técnica del doctor Se sacan solo con forceps Si la pieza está por debajo del hueso No hay forma de sacarla Sin remover un poquito de hueso Pero eso, cuando el paciente escucha Remoción de hueso Es algo como muy fuerte, ¿verdad? Pero no debería de ser así Entonces, es algo bastante sencillo Realmente no es el temor que la gente tiene Y esto es un poco por las experiencias de otras personas Lo que cuentan y esto Pero nunca debería ser una experiencia traumática Ya me voy a animar a sacarme las otras dos pendientes A mí, yo estoy consciente que necesito ir a extraerlas Pero me da pánico ¿Vos tenés las cuatro? Sí, ahí están Y lo que yo les estaba diciendo Ya vienen las partes, las que están al fondo Pero, perdón, las otras las complicaciones que decía la doctora Una cosa de lo estético Porque sí es cierto el apeñamiento de los dientes Frotales, digo yo, en terminología Y la otra es también la mordedura Uno se muerde mucho Y también el tema Como no se puede uno limpiar bien hasta el fondo Por mucho esfuerzo que se haga Siempre hay más latencias de caries, por ejemplo Exacto Esas son soncias por razones periodontales Es decir, la pieza tal vez Tiene un buen espacio El arco Entonces cabe perfecto Erupcionó y está bien Pero tal vez no erupcionó en una posición adecuada Entonces está hacia el cachete O está hacia la lengua Si es inferior O está igual, superior Entonces, por más que nosotros tratemos de cepillar Y si está muy atrás A veces no se logra una higiene muy buena Y como decía antes Se forman bolsitas periodontales Y eso puede también afectar al segundo molar Entonces es importante también Se hacen exodoncias Porque la pieza está impactada Y a pesar que a veces no causan apeñamiento Porque todas las piezas Todos los terceros molares No todos causan apeñamiento ¿Ok? Entonces, pero a veces tiene que hacer la exodoncia Porque empieza a formar caries Y la posición que tiene Entre el segundo molar y ese tercer molar Crea un triangulito Un espacio donde hay acumulación y compactación de alimento Y entonces, por precaución Si empezamos a ver que esto está pasando Y no hay forma de que el paciente pueda limpiar eso Por la posición en que está Y se hace el exodoncias Porque puede haber una caries en el segundo molar Nosotros podemos prescindir del tercero Pero no del segundo Y aunque se escuche contradictorio Es muchísimo mejor hacer una extracción Supongo, y usted me lo puede confirmar Hacer una extracción de una muela que esté entera A una muela que esté ya con caries Que esté más afectada O que puede haber Si después se vuelve más complicado Ya aunque se pueda tratar Esa caries Bueno, si es una caries muy muy grande En que se ha destruido la corona Va a ser un poco más complicado hacer solución Porque se puede partir Pero eso es bien difícil que pase Normalmente, por eso es importante Cuando nosotros mandamos al paciente A una exodoncia Viene con radiografía Con una radiografía panorámica Que es de todos los dientes Para ver las piezas Con una radiografía periapical Que es donde vamos a ver exactamente La posición de esa pieza Se mira de cerca Se mira si realmente viene con una caries muy grande Entonces normalmente no hay complicaciones Porque el dentista está preparado Para todo lo que viene Viste, me está dando confianza Ir a sacarme las otras dos ¿Vos tenés cuatro? Sí, yo necesito ir Y yo lo que sí estoy consciente Es que el día que yo vaya Y me haga esas extracciones Yo bajo 10 libras de un solo Porque no va a comer No, no Tengo un amigo que se hizo solo con dos Y bajó 15 libras Es increíble Porque estaba solo con líquido Y me dijo Valeria Así que no Se mantuvo Me dijo Valeria Si vos querés Andá a sacarte la ya yo Mira lo único que me preocupa De las muelas famosas del juicio Es que si me las termino de sacar Voy a perder el juicio Me queda duda Mejor no te las saqué No, no, no Pero Valeria Sobre lo que decías De esto de los alimentos Eso es un poquito Lo que la gente piensa Pero no es así Nosotros pedimos nada más Que el paciente tenga Dos a tres días de descanso Uno puede moverse Si uno trabaja en una oficina Si uno Mientras no vaya a agitarte No hay ejercicio Que pueda aumentar la presión Este tipo de cosas Es normal Es una exodoncia No es tan drástico Como las personas normalmente lo ponen La dieta líquida es el primer día Puede ser una dieta blanda También el paciente puede comer yogur Sopita, helado Cualquier cosa Y el segundo y el tercer día Nada más están a la disposición del paciente Es decir, si yo me siento mejor Entonces yo hoy ya puedo comer Al tercer día puedo comer carne Si yo me siento mejor Doctora, quiere decir que nosotros Nos podemos ir a sacar las muelas Hoy y a mañana van a trabajar Mañana pueden venir Y vamos a pedir subsidio No, no, no Yo había pensado eso Yo pues tengo que ir un viernes Para descansar Sábado y domingo Y a el lunes venir activado otra vez Es importante Es importante el descanso Porque como hablamos antes Son las muelas Que están súper atrás Entonces limita un poquito Puede inflar Si es por ejemplo Una exodoncia Como me decía Antes donde hay que remover hueso Puede haber un poquito de inflamación Siempre se le recomienda al paciente Verdad El analgésico Un antibiótico profiláctico Y siempre un antiinflamatorio Y si se piensa Que hubo que remover mucho hueso O si hubo Fue un poquito Tal vez más traumático De lo que se pensaba Aunque eso es muy difícil Entonces Si uno sigue todas las indicaciones Como paciente Una dieta correcta Y los medicamentos Que el dentista está prescribiendo No debería de pasar a mayor Pero si Hay un poquito de limitación Verdad Para hablar O solo la molestia Que uno siente Que es algo que No es lo normal de día a día Perfecto Le queremos agradecer muchísimo Todas esas recomendaciones Y por supuesto Invitarles a nuestros amigos Televidentes A siempre tener De una manera preventiva El cuido De la salud bucal Que es muy importante Visitar a su dentista Así es Agradecemos doctora Que nos haya acompañado Gracias Acá en la revista Es momento de una pausa comercial Después de esto Hay muchos temas de interés Muchas entrevistas Para usted Así que no se despeguen Gracias Chau Gracias por ver el video.